Saludos para todos, estamos siguiendo el programa de Estudiar la Biblia, un capítulo cada día. Quiero invitarte para que te unas si no estás siguiendo este estudio. Toma tu Biblia cada día, un capítulo. Mira, ya estamos en Jeremías 23, así que puedes entrar a este programa ahora en este capítulo y mañana continuar con Jeremías 24. Esa es la dinámica y sabes, en cada capítulo hay un mensaje de Dios para tu vida. ¿Qué dice Jeremías 23 acerca de Dios? Vamos a mirar siempre tres preguntas. Para los que están llegando ahora uniéndose a nuestro programa, tenemos siempre tres preguntas de aplicación. Eso nos ayuda a entender mejor y llevar el mensaje a nuestra propia vida. ¿Qué dice de Dios? Leamos los primeros versículos. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas, pastoras, que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En este capítulo hay un mensaje profético que parte desde la realidad del pueblo de Israel en la época de Jeremías. Cuando la mayor parte del pueblo estaba en cautiverio y Dios está anunciando que castigaría a esos dirigentes de su pueblo. Está haciendo referencia especialmente a los dirigentes que descuidaron su misión de preservar, de cuidar al pueblo. Pero en su lugar vemos en la historia que ya hemos recorrido, en la profecía de Jeremías, a unos dirigentes que fueron inclusive falsos profetas, sacerdotes, que llevaron la propia idolatría al pueblo. La propagaron. Por eso ahora Dios está dando sentencia hacia ellos. Y se da aquí en este mensaje una segunda proyección. Mientras se está dando el mensaje profético, hablando de la situación de ese momento, Dios proyecta un mensaje a futuro con el versículo 6, cuando dice que aparecería la salvación, vendría la salvación que traería el rey con el título Jehová, justicia nuestra. Sin duda, está proyectando esta profecía, la llegada del Mesías, Cristo Jesús, que vendría para darle justicia verdadera a no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y el versículo 6 también dice que Israel habitaría confiado. Esta predicción no se cumplió literalmente en aquella época. Esta predicción se cumple con Jehová, justicia nuestra, con Cristo Jesús, para el tiempo del fin, con el Israel espiritual, con todos los seguidores de Cristo de este tiempo. Porque amigos y amigas, todos nosotros vemos que estamos llegando a ese tiempo final. En otras versiones dice el Señor es nuestra salvación. El Señor es nuestra victoria. Eso es Dios. Ahora, número 2, ¿qué dice de nosotros este capítulo? Del versículo 9 en adelante, encontramos la denuncia y la sentencia de Dios hacia los malos y falsos profetas. Versículos 11 y 12, Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa y es su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Los dirigentes espirituales de la nación estaban contaminados por la maldad de la idolatría que florecía incluso dentro del templo. Y habla de que ellos entrarían a un resbaladero. La apostasía conduce invariablemente a la destrucción. Y que esa apostasía es bueno recordar que es un término que usamos para hablar de aquellos que abandonan la religión. Aquellos que se apartan del camino que estaban llevando en ese camino que Dios había señalado, en esa verdad que habían recibido. Y estos profetas y estos sacerdotes se habían apartado del camino de Dios y se habían comprometido con dioses falsos. Dejando de lado el compromiso con el Creador, ahora estaban siguiendo a otros dioses. Por eso Dios dice, bueno, ahora van a ir como en un resbaladero. Vendrá la destrucción sobre ellos. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Resultados de la apostasía. Cometen torpezas, adulterios, maldad, cosas terribles, idolatría, injusticia social. Hoy vemos un mundo muy semejante, así como Sodoma y como Gomorra, en donde imperó la injusticia y la inmoralidad. Amigos, ¿qué vemos hoy en nuestro mundo? ¿Qué impera precisamente esos dos elementos? Injusticia e inmoralidad. Versículo 19 La tempestad de Jehová saldrá con furor, el repentino castigo de Dios vendrá. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer? Versículo 16 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Qué debemos hacer entonces? Entonces, claramente el versículo 16 nos dice, mira, no escuchemos ni sigamos estas cosas que ellos mismos se han imaginado, que se han inventado. Fantasías, eso es. Los falsos profetas daban un mensaje optimista frente al mensaje de Jeremías, que era un mensaje de sentencia en donde él predijo la invasión babilónica y que no tenía reversa. Y te pregunto, ¿a quién estás escuchando? La palabra de Dios es la verdadera seguridad, es el verdadero camino. Sin embargo, al igual que en aquel tiempo, hoy muchos están dejando a un lado la palabra de Dios y están siguiendo esos conceptos, esa imaginación que muchos tienen, fantasías, conceptos que van en contra de la palabra del Señor. Falsedades. Eso está pasando hoy. Por eso debemos examinar a quién estamos escuchando. Y por eso estamos en este programa, atendiendo la palabra de Dios, estudiándola cada día, para no seguir teorías humanas y mensajes fantasiosos, falsas esperanzas. Tenemos una profecía clara y que pronto se cumplirá. La segunda venida de Cristo, que conlleva el fin de este mundo. Pero muchos no lo creen. Algunos creen que van a salvarse en Marte o en Júpiter. No sé. O que nunca este planeta se va a terminar. Pero la palabra de Dios es clara. Cristo viene pronto. Viene otra vez. El mundo terminará. Habrá otro mejor que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo. Amigos y amigas. Dejemos la fantasía y miremos cómo la realidad de este mundo se describe claramente en la palabra de Dios. Estemos atentos a lo que dice el Señor y sigamos ese escrito está para que podamos diferenciar entre la verdad y la fantasía. Y de esa manera caminemos con seguridad. Amigos y amigas. Es el momento de terminar este video tomando la decisión no solamente de gozarnos en él, sino de compartirlo con otros. Así que toma ahora este enlace, este link y darle compartir. Compártelo con tus contactos. Por lo menos toma unos 10 contactos y diles, mira, quiero que sigas conmigo el estudio de la palabra. Un capítulo cada día. Qué bueno que lo hagamos ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos da siempre esperanza. Porque en medio del caos vemos, Señor, un mensaje de bendición en Cristo Jesús. Eres Jehová, justicia nuestra. Gracias por ello. Gracias por bendecir a mis amigos y amigas que ven este video. Que ahora en la situación que viven, sabemos que estás allí para ayudar. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza de un mundo mejor. En Cristo Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por compartir estas enseñanzas.